La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia en este momento, en este lugar, yo creo que estamos haciendo historias porque en este lugar, salón principal de la Municipalidad de Lima en estas fechas, no es usual que cristianos evangélicos que personas que profesan la fe católica, unidos, estemos reflexionando acerca de la palabra y el devenir e influencia que ha tenido en la historia de nuestro país. Vengo a traerles el saludo del Alcalde Castañeda, quien es el primer alcalde provincial que por norma publicada en el peruano, determinó el Día de Acción de Gracias. Todos los años, a partir de lo que viene, por una norma impresa, vamos a tener un Día de Acción de Gracias acá en la Municipalidad de Lima. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en esta noche. Un momento muy importante, histórico y trascendental, diría yo, porque por primera vez en la historia de nuestra República del Perú, en un palacio municipal como es aquí en la Municipalidad de Lima, se va a exponer cómo la Biblia ha influenciado a lo largo de la historia del Perú para transformar vidas, pueblos o conceptos ideológicos, políticos, inclusive teológicos. Sin duda que para las sociedades bíblicas es un orgullo poder tener este momento muy importante y también porque en el momento que estamos cumpliendo 64 años de fundación aquí en Perú y también porque en este año pudimos recibir el premio como la empresa del año en la cual se nos ha otorgado como parte de todo este esfuerzo que ustedes han visto en mi video de poder proclamar, distribuir, transformar personas. Y por eso que le damos la bienvenida a todos ustedes a este evento muy importante que en la mesa tenemos historiadores y personas que nos van a compartir. Este proceso como la Biblia, este libro que a pesar de sus miles y miles de años de existencia sigue vigente, sigue todavía la alternativa para el cambio. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, de este modo concluye la conferencia Influencia de la Biblia en la Historia del Perú Por su asistencia, muchísimas gracias Buenas noches, que la pasen bien Gracias